Ay chiquita, ya sabes como soy Señores, amarren sus hijas, que ya agarré la locera Traigo bucana y cerveza, pa' que agarremos la fiesta Toda la noche completa, con la banda dando vueltas Mis compas sean bienvenidos, siempre y cuando anden tranquilos Aquí no queremos violencia, la vida es pasajera Por eso hay que gozarla, disfrutando lo que venga Agarra la vieja que sea, que si estés a hacer la fiesta Brincaremos, bailaremos, hasta que solo aparezca Pero si llega la suegra, entre todos le ponemos Cuando el sol aparezca, si nos agarra la cruda Aquí no quiero racones, vamos a seguir la cura Nos vamos por otras viejas, que no les quede la duda Ya saben como me pongo, pa' que me siguen el juego Agarro toda la semana y a veces el mes completo Quiero que siga la fiesta, por dinero no paremos Agarra la vieja que sea, que si estés a hacer la fiesta Brincaremos, bailaremos, hasta que solo aparezca Pero si llega la suegra, entre todos le ponemos Agarra la vieja que sea, que si estés a hacer la fiesta Brincaremos, bailaremos, hasta que solo aparezca Pero si llega la suegra, ahora sí ya la corremos